Aquí comienza Juntos con el Alcalde. Información, actualidad, servicio social y diálogo ciudadano, porque Juntos con el Alcalde sabemos que en Río Negro avanzamos más. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial y bienvenidos a Juntos con el Alcalde, el programa institucional de la Administración Municipal de Río Negro. Juntos avanzamos más. Yo soy Driden Vallejo y los estaré acompañando durante este programa. E iniciamos contándoles que hay muy, muy buenas noticias para los deudores por multas de tránsito en el municipio de Río Negro. ¿De qué se trata? Nos lo cuenta Duberney Pérez Echeverry, subsecretario de Movilidad del municipio de Río Negro. Que si usted tiene multas pendientes por pagar antes que se generara, antes del 30 de junio del 2021, y si fueron cometidas en un vehículo, tendrá el 50% de capital, del descuento de capital sin intereses, si paga desde esta fecha hasta el 13 de enero del 2022. Tienen cuatro meses para obtener este 50% de capital y sin intereses. Y si usted cometió esa infracción en una motocicleta, el descuento es aún mayor. El descuento es del 80% del capital sin que le cobren intereses hasta el 13 de marzo del 2022. Los invitamos a que se acerquen a las taquillas de la Subsecretaría de Movilidad para que se pongan al día con este gran beneficio que nos trae la Ley de Inversión Social. Y continuando con las buenas noticias en nuestro municipio, pues hay que informar que también las noticias positivas son referentes al COVID-19 y la vacunación. Escuchamos al doctor Jorge Humberto Rivas, Secretario de Familia, Salud e Integración Social del municipio de Río Negro. Gracias al autocuidado de todos los rionegreros y a los equipos de vacunación y que todos los rionegreros han accedido a vacunarse masivamente a nuestro municipio, hoy podemos decir que no tenemos ningún rionegrero en unidad de cuidados intensivos a causa del COVID-19. También una buena noticia es que nos han llegado 7.500 vacunas, las cuales se van a aplicar esta semana vía agendamiento. Que tengan claridad, es que deben ser llamados desde su IPS vacunadora para acceder a su vacuna, tanto para primeras como segundas dosis. Gracias por continuar juntos con el alcalde y les informamos que nuestra ciudad se sigue potenciando como un territorio que aporta al desarrollo del país, pues el presidente del Grupo Sura confirmó que tras la gestión y ofrecimiento del municipio de Río Negro, la planta de Baxtera para vacunas COVID estará en nuestro municipio. Así lo informa Rodrigo Hernández Alzate, alcalde del municipio de Río Negro. Bastera definitivamente se queda en Río Negro, luego de que la junta directiva decidiera que la mejor oportunidad de territorio, de suelo, de cercanía al aeropuerto, de oportunidades viales, de oportunidad en la gestión del gobierno, de oportunidades tributarias, de las personas que habitan el territorio, era quedarse en Antioquia, específicamente en Río Negro. Eso nos llena de motivación porque esto va en la línea de la estrategia R, reactivación económica, porque los principales acercamientos que tuvimos siempre con ellos fue mostrarles los atractivos tributarios que Río Negro podía tener a ellos y a los demás empresarios con los que nos hemos venido reuniendo para decirles que es importante invertir acá para que generen oportunidades de empleo a nuestros rionegreros orientales. Y de esta manera llegamos al final de Juntos con el Alcalde. Recuerden que este es el programa institucional de la Administración Municipal de Río Negro porque juntos avanzamos más. Yo soy Briden Vallejo y les deseo que tengan un excelente y muy, muy productivo rezo de día. Chao, chao.